AUSPICIA ESTA TRANSMISIÓN GRUPO ORÍGENES Nuestra pasión por la celeste y blanca crece Ahora también, Visa apoya a la selección argentina de básquet MENTO PLUX, ALIENTO ARGENTINO Ahí está la actuación de Argentina, impecable, intachable Ocho partidos, ocho triunfos ganándole a Venezuela A Rusia, Nueva Zelanda en la primera fase, a China, a Alemania A Estados Unidos dando el gran golpe en la segunda fase A Brasil en cuartos de final Y a Alemania por segunda vez Pero en esta oportunidad por las semifinales Para llegar invicto Sin saber lo que es la derrota a este partido final Lo de Yugoslavia fue más irregular Porque comenzó ganándole con facilidad a Angola Perdió contra los pronósticos, contra España Después le ganó a Canadá Volvió a perder contra Puerto Rico Y después le ganó sin problemas a Brasil y a Turquía Volvió a dar la nota ganándole a Estados Unidos Después de estar en una situación muy comprometida Y ayer, si bien sufrió en el primer tiempo Contra el equipo neozelandés Terminó ganando con facilidad Muchas camisetas argentinas Tal cual nos adelantó nuestro compañero Juan Jankilevich En Indianápolis Muchos seguidores de la selección argentina Ahí están todos los preparativos para este partido Siempre los minutos premios son de amplio nerviosismo Hasta que la pelota va al aire Después todo se tranquiliza Aquí mirá, fijate como se sacan los nervios Así esos pequeños saltitos Yemila Angurovich Estos abrazos Entre Leo Gutiérrez Y Oberto, el tucumano victoriano Hombre clave En el grupo Fuera de la cancha Líder De esa generación Que fue tan exitosa De blanco, Argentina De azul, Yugoslavia No está Emanuel Ginóbili en la formación inicial Van a saltar Koturovich Y Volko Whisky Están jugando ya de blanco Dijimos Argentina De azul, Yugoslavia En nombre de mis compañeros Marcelo Nogueira y Diego Martínez Les habla Alejandro Pérez Y los invitamos A compartir A seguir acompañando al equipo argentino En esta final del campeonato mundial De Indianápolis A través de ESPN Más Varios que cargaban a ese rebote Ganaba Koturovich La falta Sobre El pivote Del Alba Berlín De Alemania Tendrá que ir A la línea Con dos lanzamientos Nikos Pizzilkas De Grecia Reinaldo Mercedes El dominicano Los dos encargados De arbitrar La final del mundial Yo me la jugaba Por un árbitro Estadounidense En la final Porque como no habían podido Meter al Dream Team Imaginé que La comisión técnica Y de la FIBA Lo podían meter En la final El equipo Yugoslavo Que arrancó Con Bujanich En la base En los laterales Gurovich Y Stojakovic Y Debajo de los canastos Koturovich Y Vlade Divac El hombre De Sacramento Kings Lo mismo Que El jugador Stojakovic Presionando en la salida El equipo argentino Con Pepe Sánchez En la base Hugo Esconocini Ahí como escolta Andrés Nocioni Como alero Y los internos Fabricio Oberto Rubén Volkowicz Ahí está el balón La volcó Buena volcada Se lo llevó Puesto a Divac Por si hacía falta Se la volcó En la cara El Colorado Con la pelota Bujanich Que le ha ganado Aparentemente La titularidad A Marco Iaric Más allá de que termina Jugando más minutos Después el hombre Que jugó En la Kinder Bologna Ahí la conversión De El hombre de Jugoslavia Para marcar Ventajas 4 a 2 En el arranque También va a buscar arriba Pepe Sánchez El base Jugoslavo Oberto Con la defensa De Coturovich Pasa por abajo Oberto El doble Para Argentina Con decisión Ya dos veces Encaró Oberto En el poste bajo Buscando Ser una de las alternativas Para desequilibrar En ataque Los cuatro puntos De la Argentina En la pintura Desafiando a los hombres Grandes de Jugoslavia Ahí está Stojakovic La media vuelta El lanzamiento La hizo bien Con ese giro invertido Como puso Distancia Sobre su marcador Que era Andrés Nozioni Cuando vemos La falta De Bujanich Sobre Pepe Sánchez La imagen De Pesic El entrenador Jugoslavo Mano de seda Para el jugador De Sacramento Uno de los mejores Anotadores de este torneo Con la pelota Nozioni El balón Para Nozioni Se frena Que tira Y cerca El líder en ese rubro 17.4 La diferencia Sobre sus rivales 90 4 menos Para Jugoslavia 14.7 Sobre sus rivales Se queda corto Oberto En ese lanzamiento Pero la hizo bien Buscó Bien en la pintura A ver el balón Toca en última instancia En el jugador argentino Tiene que reponer Jugoslavia Parece más sereno El hombre Que dirige a Argentina Rubén Mañano A Pesic Se lo ve Ir y venir En el banco Va Divac De tres afuera El rebote largo Lo baja Pepe Sánchez El pase de apertura Para Hugo Esconocini Va a encarar arriba La deja Se queda corto Corrige bien Volkowiski Dos más para Argentina Buena actitud de Volkowiski Para cargar al rebote Ofensivo Dos veces ya Lento el regreso De los jugoslavos La oportunidad del tiro De Esconocini La segunda opción Para el Colorado Cuatro puntos Dos rebotes En ataque Para Volkowiski Muy buena La acción Le ganó La espalda A su marcador Esto Iakovich Era Andrés Nocioni Los dos puntos Para Yugoslavia Gana Argentina Por un doble Pero tiene el balón Y se juega al ritmo Que quiera Argentina Va Esconocini De tres Afuera Esta vez Barre la pelota Koturovic El balón para Milangurovic Se queda el Colorado Con Divac Con la pelota Koturovic Otra vez jugando interno El hombre De Yugoslavia Balón entonces Después de la falta Para el equipo europeo Va a ir a la línea Entonces Koturovic Con dos lanzamientos Carlos ¿Cómo estás viendo El arranque de Argentina? Que parece bastante Enchufado en el partido Tranquilo porque Hablábamos antes De un dominio de ritmo Y creo que Argentina Lo está manejando Plenamente Y muy concentrado En defensa Contra quién estamos jugando Muy tranquilo Muy ordenado La opinión de Carlos Romano Que junto a Sergio Hernández Nos están Acompañando En esta final Del campeonato mundial De Indianapolis Anotó Koturovic Gana por uno Argentina Manejando la pelota Pepe Sánchez Sale del bloqueo Esconocini Ahí le lleva el balón Aclarado para que juegue En penetración Por el eje central Balón interno Muy buena la hizo Oberto con suspenso Anota Corrigiendo Los dos puntos Para Argentina Dormida la defensa Yugoslava Dormido Tomásevic También Que le permitió El tiro a Oberto Y después que el mismo Cordobés vaya a corregir Para meterla dentro del canasto Seis puntos de Oberto La mitad de los puntos de Argentina Lo cierran a Koturovic Tiene que sacar la pelota Al perímetro La penetración La descarga El tiro de Bujanic De tres Sí, triple Para Yugoslavia El armador Metió un bombazo Bárbaro Incómodo Para igualar el partido En doce Con la pelota Nozioni Esconocini Intenta la penetración Abajo La falta Se la están cobrando Al jugador Esto Jakovic Creo que es Vamos a ver lo que marca Al árbitro Ahí vemos la acción anterior Oberto Que fallaba Y el mismo Corrige Para Argentina En aquel momento Lo ponía Al frente Por un doble Pero ahora están igualados En doce Nosotros vamos a ir A una pausa Y después continuamos Con la final Del campeonato mundial De Indianapolis Vamos a ir Instinto Con la final Gracias por ver el video. 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 Va a poner en juego desde la banda la imagen de Manuel Ginóbil y la gran ausencia argentina. Veremos si puede jugar. Recupera bien el Conochini. Va arriba. La volcó. Atento. En defensa el equipo argentino. No le quita nunca. Lo que es importante es el dato de cuántas pelotas le provoca Argentina al rival. Cuántas pérdidas le provoca Argentina al rival. Yendo la pelota al poste bajo para Tomásevich. Maniobra frente a Oberto con tablero. Los ex compañeros en el Tau Cerámica y ahora compañeros en el Valencia. Anota, falla. Oberto carga al rebote. Tomásevich tomaba ese balón Koturovich. A ver qué es lo que está cobrando el árbitro. La imagen de Tomásevich. Le cobraban infracción a Oberto cuando salía recién para bajar a defensa. 18 pérdidas le provoca Argentina al rival. A los 7 que enfrentó. Una marca realmente muy importante a este nivel. Yugoslavia tiene 12. En cancha Marco Yarich con la pelota Bodiroga. Tomásevich. Lo pierden a Yarich debajo del canasto para que anote sin problemas. El jugador Yugoslavo. Con la pelota Oberto. Intenta la penetración hacia el canasto. Le roban abajo al pivote argentino. La corrida Bodiroga. Stojacovic. A ver, recupera bien Argentina. Escola saliendo con Pepe Sánchez. A ver, no hay superioridad. La llegada de Escola va contra el canasto. El doble. El doble para Argentina. Igualados en 16. La facilidad de Escola para anotar bien cerca del tablero. Llegó en la transición de Argentina después de un robo cuando la defensa nacional no estaba bien armada. 12 de los 16 puntos de Argentina de sus internos. Oberto, Wolko, Whisky y Escola. Con la pelota Tomásevich lo defiende Oberto. Se conocen bien. A ver, va forzando el pivote Yugoslavo. Oberto y Bodiroga gana el argentino. Balón para Pepe Sánchez. Cruza para Nocioni que va contra el canasto. Tablero. Doble para Argentina. Y le corre el contraataque cada vez que puede como ayer lo hizo finalmente ante Alemania al que le marcó 17 puntos corriendo. Hay tiempo muerto después de este ataque rápido de Argentina. Ahí está la llegada anterior de Luis Escola. Dos puntos para Argentina que está haciendo un buen partido. Está ganando por un doble. Nosotros vamos a una pausa y después volvemos a Indianapolis para el Campeonato Mundial. La final. Y despiden más. Dos puntos para Argentina. Argentina otra vez al frente en el marcador a 2 minutos 29 para el final del primer cuarto. Gana 18 a 16. Estamos en un tiempo muerto. En un minuto pedido por el entrenador yugoslavo la primera consideración de Sergio Hernández quien nos estuvo acompañando toda la semana con el Mundial. A pesar de la prolijidad que tiene Yugoslavia como la que tenía Alemania ayer en ataque que no te permite a veces la posibilidad de correr con espacio en ataque rápido. Argentina igual se la rebusca para anotar el ataque rápido porque es capaz de hacerlo contra defensas organizadas, contra buenos balances defensivos. Como vimos la posibilidad de Escola entrando por la calle del medio como trailer. Como vimos recién la última bandeja de Nozioni. Es un equipo que puede anotar con ventaja y sin ella también. Subiendo el balón Marco Iaric lo defiende Alejandro Montecchia que ya está en cancha en el equipo argentino. Dos metros dos contra un ochenta. Con la pelota Gurovic, Bodiroga la penetración lo cierra bien Nozioni. Le pone el pecho, le pone el corazón el jugador argentino para defender. La conversión igualmente se le fue por abajo del canasto. Bodiroga dos puntos más para Yugoslavia que iguala en dieciocho. Primero dos puntos de Bodiroga. Manejando la pelota Oberto Escola sale del bloqueo Montecchia. Quería jugar balón interno, recupera bien Iaric. Corre Yugoslavia, abren para Gurovic. Va contra el canasto. A ver la falta a quien se la están cobrando. Es falta en favor de Yugoslavia. Veíamos, pero la falta no fue de Nozioni. Si no anterior, están igualados en dieciocho. Uno cuarenta y cuatro para el cierre. Les repito a todos los que sean usuarios de Unifon. Si marcan asterisco y espien. Pueden acceder a la más completa información acerca de todo lo que tiene que ver con el campeonato mundial de básquetbol en Indianápolis. Pide Rodemaniano que se juegue con la cabeza. Uno cuarenta y cuatro para el final del primer cuarto. El tiempo muerto pedido por el entrenador cordobés Milan Gurovic va a ir a la línea de lanzamiento libre. Diego, qué efectividad tiene este jugador como para ir palpitando de acuerdo a lo que vos digas que generalmente le hace cerrar los tiros a los rivales. A ver. Hasta dar un ochenta y siete por ciento para Gurovic. Un gran tirador este. Sí, tremendo. Un gran tirador. Otro problema para Argentina. Ahí con hielo en su muslo derecho. Un golpe seguro. Rubén Volkowiski. Y aquí Pesic también dando indicaciones a sus jugadores. Otra vez volvemos con Rubén Maniano. Conochini de alguna manera quiere tomarse revancha en este partido del cruce del 98 donde aquella vez fracasó rotundamente ante Yugoslavia. Con apenas dos aciertos sobre catorce intentos y tomando un protagonismo que no le correspondía. Vamos a ver si puede ahora en la final de un mundial sacarse o darse revancha de aquella vez. Para la línea entonces Gurovic anota el primero uno más para Yugoslavia. Este tiene buena efectividad. Suele acertar sus lanzamientos. Ahí está su producción a lo largo de los ocho juegos anteriores que disputó Yugoslavia. En este campeonato. Quiso barrer el hombre de Argentina. No pudo llegar a barrer la Andrés Nocioni subiendo la pelota Alejandro Montecchia. Gana por dos Yugoslavia. Vamos acercándonos al cierre del cuarto inicial. Ahí está Hugo Esconochini. Argentina un minuto sin convertir. Bloquea Oberto. Quiere juntar defensas. Ahí no encuentra a quien habilitar. Tres para el tiro. Corta. Ataca el canasto. Se le va a acabar el tiempo. Va Esconochini de tres. No le pegó a nada. Claro. Lo terminó ahorcando el reloj de posesión al equipo argentino. Se le acabaron los 24 segundos para el lanzamiento. Por eso es balón para Yugoslavia. La tercera pérdida de Argentina. Demasiado tiempo estuvo el balón en manos de Hugo Esconochini. Buena defensa a Yugoslava que lo encerró contra la línea. No le quedó pase y después el tiro fue precipitado. Mañana le reclamaba a uno de los árbitros que estaban agarrando de la camiseta a un jugador argentino. Bodiroga con la defensa de Nocioni. Va a jugar uno contra uno. Se levanta de frente. Este anota Bodiroga, jugador que no estuvo tan participativo en este torneo por el lado de Yugoslavia. Pero que tiene una enorme jerarquía individual. Ahí está Esconochini. Atacaba el canasto. La falta sobre él. Tendrá que ir a la línea con dos lanzamientos. Pocas faltas en el primer cuarto. Apenas dos de Yugoslavia. Tres de Argentina. Ahí está la penetración de Esconochini. Pura potencia. La falta de Milan Gurovic. No le dan, sin embargo, lanzamientos al equipo argentino. Sale del bloqueo Montecchia. Revierte Oberto Esconochini que va de tres afuera. Sin rebote, Argentina. Con la pelota Bodiroga. Defiende Montecchia. 24 centímetros de diferencia en favor del Yugoslavia. Ahí va Gurovic de tres afuera. El rebote que cae. Encima de Oberto. La falta de Vlad Divac sobre Montecchia. Sí, sí. Argentina en zona. Defendiendo al menos este balón. Recuperó con ese mal tiro. Hugo Esconochini también había tomado un tiro apurado. Otra vez de tres puntos. Ahora con Paladino. Al otro costado tal vez tenga amenaza desde el perímetro. Paladino tiene un 50% en triples. Es el mejor argentino en ese rubro. Excepto Pepe que tiró mucho menos. Tiene un 60%. ¿Cómo va de cancha hoy Esconochini? Falla el primer lanzamiento. Alejandro Montecchia. Uno de cuatro en tiro de cancha para Esconochini. Va con el segundo intento. Ahora sí, uno más para el equipo argentino. Como nos adelantaba Juan Jankilevic. Muchas camisetas argentinas. Muchos hinchas. Muchos residentes en Estados Unidos. Alentando al equipo argentino. Gana por tres Yugoslavia. La penetración. La descarga. Va Tomásevic. Arriba con Tablero. El doble. Dos puntos más para Yugoslavia. La zona no le da resultados a la Argentina. Dos veces anotó Yugoslavia contra una. Y se apuró en el tiro. Se está terminando el cuarto inicial. Esconochini maniobra ante Vlade Divac. Va contra el canasto. Falla. Varios que cargan. A ver si gana. Oberto se le va a acabar el tiempo. A Argentina se le acabó. Se le acabó el tiempo. Se terminó el cuarto inicial. Cuando ahí vemos la conversión de Tomásevic. Está ganando por cinco Yugoslavia. Al cabo de los primeros diez minutos de este partido. Yugoslavia le gana 24 a 19 a Argentina. En la final del campeonato mundial de India-Nápoli. Nosotros vamos a una pausa. Y volvemos en 10.000 más. Unos diez minutos. Un ocho. Y después nos pasa los dos veintinueve. ¿No? ¿No? No, no. Un ocho. Gracias. Gracias. El final fue 24-19 para Yugoslavia. Parcial de 8-1 para el equipo de este señor. En los últimos 2 minutos, 30 segundos, después del doble de noción. Y la Argentina apenas sumó un lanzamiento libre vía Montekia contra la zona mejor Yugoslavia en el cierre de este primer cuarto. Y Carlos, ¿cómo viste estos primeros 10 minutos de Argentina? Cuando ahí tenemos las estadísticas que dejó este primer parcial. ...de media distancia, para abrirlos un poco más, porque se empezaron a cerrar y nos quitaron lo que teníamos en el comienzo. Los goles cerca del canasto, muy bien logrado. Muy bien. Ahí estamos con los números que dejaron estos primeros 10 minutos. Argentina, que metió 2 conversiones de ataque rápido y también dominó con puntos en el juego interior, 16 conversiones en la pintura contra 12 del equipo yugoslavo. Los yugoslavos mejores en efectividad en los tiros de cancha. Ya vamos a jugar el segundo cuarto. El griego Pizzilkas, que va a ser el salto de arranque. El árbitro que sigue perdiendo tiempo en ubicar a los jugadores. Van a saltar Oberto y Tomásevich. Gana el yugoslavo. Entonces, el campeón europeo con el primer avance de este segundo parcial. Yaric jugando con Gurovic. Balón interno para Divac. Quiere forzar en la pintura. Varios que buscan ese rebote. Se lo lleva Montekia. Corre Argentina. Son 4 contra 4. Balón para Luis Escola. Se quiere meter a la pintura. Maneja en el poste bajo. Lo cierran. El gancho arriba. El doble para Argentina. Con decisión. El jugador argentino, apenas 22 años. Elegido en el draft de esta temporada en la NBA por San Antonio. Cuarto punto de Luis Escola. Promedia 9 en este mundial. Marco Iaric que va de 3. Sí, triple. Triple para Yugoslavia. Marco Iaric. Marco Iaric que trae una espantosa efectividad en triples. En la Euroliga. En todo este campeonato. Se empezó a destapar en los dos últimos partidos. Ayer y hoy. Tiene 55% en triples en el torneo. Claro, por eso. Aprendió en el veranito. Montekia que va de 3 afuera. No hay rebote ofensivo para el equipo argentino. Yugoslavia. Mejor en este último pasaje. Divac que va contra Oberto. Quiere meterse al trapecio. Gira. Lo cierra en el tiro forzado. Gana Paladino. Buena defensa de Oberto. Sobre Vlade Divac. Abren para Esconocini. Busca penetrar. La falta es de Gurovic. La segunda que le comete Gurovic a Hugo Esconocini. La imagen de Ginovili. Que sigue sentado ahí en el banco de suplentes. Es el reingreso de Stojakovic. La salida de Gurovic. Le cambian la defensa a Hugo Esconocini. Entonces, Paradino abre para Montekia. Que va de 3. Sí, triple. Triple. Para Argentina. Alejandro Montekia. Doble, doble. No, no, no. Lo dan de 3. Por eso. Primero marcaron 2. La gráfica oficial. Y después el tiro de 3 puntos. Es el primer triple de Argentina sobre 5 intentos. Stojakovic, Bodiroga. Lo cerraban bien. Pero había infracción. A ver si se la cobran a Escola o a Oberto. Ahí está la acción de Montekia. Mirá cómo abre las piernas. Para provocar que Yaric cuando le pasa por al lado. A ver si lo puede tocar. Y sacar una falta personal. Ahí está la falta de Escola sobre Bodiroga. Divac le deja el balón a Stojakovic. Se recuesta sobre la banda. Lo defiende Esconocini. Va de 3 afuera. Varios que cargan. Gana. Arriba Escola. Corre Montekia. Acelera el balón para Oberto. Va por la línea final. Tiene que descargar. Ahí está Escola yendo al canasto. El lanzamiento arriba. El doble para Argentina. Los pasó por arriba Luis Escola en este partido. Enfocado. Seis puntos para Escola. Siete a tres gana este cuarto argentino. La defensa de Montekia. Sobre Marco Yaric. Gana por uno Yugoslavia. Balón al poste bajo para que maniobre Divac. Desde atrás casi le roba el jugador argentino. Balón atrás. A ver si le va a acabar el tiempo de posesión. El tiro desesperado de Bodiroga. Buena defensa de Argentina. Atento. Por eso aplaude mañana el equipo argentino. Atento. Para robarle desde atrás el balón. Hacerle demorar. Hacerle consumir segundos. Cuando vemos la conversión de Luis Escola. Ahí está repetida la acción de Escola. Y esa que le robaron a Divac estaba estudiada. Vino por atrás de toda la zona el jugador argentino para pegarle el manotazo. La reacción de Argentina obliga al entrenador Pesic. Al entrenador de Yugoslavia a pedir tiempo muerto. Alientan los argentinos. Nos entusiasmamos nosotros. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Lo dije, lo dije. Lo dije. Antes lo dije. Cuando dije 6 puntos de escola. La dediva. El estadio que viene acá completamente lleno. Lucho público. Y las mejores acciones de la defensa argentina. Contra Vlade Divac. Frustrándolo ahí en la pintura. El hombre que admiramos tantas veces en Sacramento King. Mordiendo el polvo acá. Mirá, el robo. Erró todo lo que tiró Divac. 0 de 4 en dobles. 0 de 1 en triples. La imagen de Divac que fue al banco de suplentes debido a esto que nos decía recién Diego Martínez. Su baja de efectividad. Cuanto más tiempo esté Divac en el banco de suplentes, mejor para Argentina. Con la pelota Esconocchini. Se abre Paladino. Montecchia. Esconocchini que va de 3. Sí, triple. Triple para Argentina. Es Leandro Paladino. Paladino el triple para Argentina saliendo después de un cruce por debajo del canasto. Ahora Argentina se pone al frente 29 a 27. Maniobra Tomásevich. Lo tiene Escola. Este es Koturovich. Tira de frente. Falla. Varios que cargan. A ver. El rebote que se va a largo lo asegura el propio Koturovich. 10 a 3 en 3 minutos el parcial para Argentina. Con la pelota Bodiroga. Que defiende nombre ahora, ¿no? Quedó emparejado con Escola. Lo cierra bien Oberto al hombre de Yugoslavia. Recupero para el equipo argentino. Cuarta pérdida de Yugoslavia. La segunda en este cuarto. Ahí estaba el triple. El hijo de la culebra. Desde más allá de los 6'25". Dándole otra vez la ventaja a la Argentina en este segundo cuarto. Recordamos, este lunes se van a sortear las 10 camisetas topper. Entre todos aquellos que se hayan comunicado con ESPN. Más la pérdida de balón de Argentina. Stojakovic, Yaric. Corta el tirador, sale del bloqueo. Ahí está Stojakovic. Cruza a Tomásevich. La descarga para Marco Yaric. La penetración antes la falta del jugador argentino Alejandro Montequia. Veíamos a Emanuel Ginóbil. Imaginamos su frustración, su bronca. Por quedar afuera de este que seguramente era su partido más soñado. Otra vez a la cancha el chapulino Sioni por Esconochini. Uno de cuatro en tiros de cancha apenas para Esconochini. Esto Yakovic lo defiende Escola. El lanzamiento a distancia. Falla. Varios que cargan. Le gana arriba Koturovic a Oberto. El tiro forzado. Gana. Otra vez en el tablero. Le baja durísimo las manos. Escola al jugador Yugoslavo. Lo aprieta contra el tablero. Le mete presión el equipo Yugoslavo a la Argentina en el tablero ofensivo. Una buena recuperación. Una buena asistencia de Tomásevich para otro hombre alto. Nos vuelven a tomar el rebote, a cargar y a tener una nueva opción. 29 iguales después de esta conversión desde la línea del jugador Yugoslavo. Montecchia jugando con Nocioni. Oberto sale del bloqueo. Luis Escola quiere atacar a la pintura. Se frena. Descarga con Oberto. Ahí no tiene resolución el equipo argentino. Maneja Paladino. La descarga para Oberto. Va contra el canasto. Tablero. El doble para Argentina. Buena acción de Paladino. Amenazando con penetrar para después descargar a un hombre grande que llegaba libre. 8 puntos para Oberto. Buena entrada de Paladino, Alejandro. Y buena defensa precisamente de Paladino sobre Bodiroga. Ahí lo perdió. La tiene Bodiroga. Intenta la penetración del canasto. Faltan ataques. Faltan ataques. Buena defensa. Otra vez de Paladino. Balón para Argentina. Quinta pérdida de Yugoslavia. Tercera en los cinco minutos de este cuarto. Ahí está la acción. Cuando juntó las marcas le dio a Oberto. Que casi duda en el lanzamiento. Pero finalmente convirtió. Y acá vuelve otra vez a Paladino a ser protagonista con esa buena defensa contra Bodiroga. En la acción anterior, Paladino primero metió un tiro a distancia. Ya amenazó en la segunda acción. Cuando miró el sexto, ya absorbió marcas y después descargó muy bien. Ahora la tiene Oberto que va a la pintura. La descarga para Escola. Va contra el canasto. Había falta sobre el jugador argentino. Tendrá dos lanzamientos. Se queja Tomásevich ante el dominicano Rey Mercedes. Ya empezó la conversación, como siempre, de los jugadores Yugoslavos con los árbitros tratando de presionar cada vez que están en desventaja inteligente el juego de Argentina. Cada vez que tiene una pequeña luz en el marcador, la siguiente acción la utiliza llevando el balón cerca del canasto para sacar otro tiro seguro, ¿sí? O las faltas. Cuando está muy por detrás en el marcador, juega con lanzamiento desde el perímetro. El reingreso de Divac. Escola que falla el primer lanzamiento desde la línea con la posibilidad de ponerse tres puntos arriba en el marcador. El equipo argentino va con el segundo intento. Ahora sí, anota uno más para Argentina. Siete puntos de Escola, ocho de Oberto, los internos, los goleadores de Argentina. Pero esta viene tan parejo el partido que esta es la máxima que ha sacado, de tres puntos Argentina. Con la pelota Divac no encuentra receptor a su pase. Buena defensa de Montecchia, sin embargo le cobran infracción al jugador del Valencia de España sobre Yarich. La salida de Fabricio Oberto de muy buen rendimiento en esta primera parte del juego. Ahí está Divac, la descarga muy bien. Se le fue excelente la combinación de los Kings de Sacramento. Vlade Divac la descarga para Stojakovic. Se apura Argentina innecesariamente en esa salida. Ahí está la acción. Tres de tres en dobles, ocho puntos para Stojakovic. Qué bien que pasa el balón Vlade Divac, con qué facilidad. Alguna le va a salir, ¿no? Ahí está Divac, querían colgarle el balón. Falta en ataque, bien cobrado. Falta en ataque, lo estaba sacando Stojakovic al jugador argentino. Lo estaba sacando clarísima la falta. Era Andrés Nocioni. Ahí vemos cómo lo sacaba con un codazo. Bien cobrado por el árbitro. Lo agarró justo el árbitro porque antes lo venía tomando Nocioni el juego de Yugoslavo. Y ahora le cobran cinco segundos. No sacó antes de los cinco segundos el equipo argentino. Por eso el balón es nuevamente para el equipo de Yugoslavo. Cinco pérdidas de Argentina ahora. Seis sumó Yugoslavia. Un poquito de compensación, ¿no? Ahí está Stojakovic. La defensa de Volkowic. Va contra el canasto. La asistencia fallaba. Va, recorre. Montecchia. Uno contra cuatro. Por eso se frena Amaga Nocioni. Quiere ir contra el canasto. Tablero falla el rebote de Gurovic. Lleva demasiada potencia en el salto. Pero se pasó de largo. Marco Iaric que penetraba la falta. Es de Montecchia. Problemas para el base argentino. Y encima la falta técnica. Le cobran falta técnica al argentino Montecchia. Falta técnica cobrada por el dominicano Mercedes. Los jugadores argentinos no se tienen que enojar. El partido es muy largo. Hay que estar tranquilos si se puede. Claro, le estamos poniendo a lo mejor mucho. Pero hay que estar tranquilos en este momento. Porque los que quieren llevarlo a ese juego de la discusión son los yugoslavos. Que ya consiguieron en parte lo que querían. Después de un par de faltas en ataque que le cobraron. No sé, el reloj pasó tan rápido que le devolvieron el balón. Porque los árbitros decían que Argentina tardó 5 segundos en reponer. Cosa que es incomprobable siempre. Pero bueno, y ahora sacan una falta técnica de Alejandro Montecchia. Me parece que la Argentina se tiene que mantener tranquila. Y llegar al cierre de este partido lo más igualado posible. Como para ahí meter el batacazo, ¿no? 72% desde la línea para ayer y convirtió a los dos libres ahora. Anotó. Los dos va a ir ahora Stojakovic desde la línea. Este es un gran tirador, ¿eh? Este casi nunca falla. 89% en el torneo. Anota el primero. Un hombre confiable desde la línea. Pero ya, claro, tiró el único que le quedaba por la falta técnica. Ahora por eso repone desde mitad de cancha el equipo yugoslavo. Manejando Iaric. Gana por un doble Yugoslavia. Cuando nos vamos acercando a los últimos tres minutos de esta segunda parte. Iaric, balón interno. Recupera bien Argentina. Volkovich le deja a Nocioni. Va uno contra dos. La penetración arriba. El tiro forzado. La falta sobre el argentino Andrés Nocioni. Que lo manda a la línea con dos lanzamientos. 79% en libres para Nocioni que va a la línea. Acá jugándose el uno contra uno ante Stojakovic. Y también ante la ayuda de Milan Gurovic. Que la segunda personal dejó a Iacovic. No, se la cobraron a Gurovic. Por eso la tercera. La tercera de Gurovic. Dos problemas para él. Falla Nocioni el primer lanzamiento. Argentina venía bien en los lanzamientos libres hasta este partido. Y hasta este momento fallando más de la cuenta. Otra vez Pepe Sánchez en cancha. Puede ver acción. El tucumano Lucas Victoriano. Está Montequia con cuatro faltas. Anotó el segundo. Le dio uno más. Nocioni a Argentina que pierde por la mínima. Cuando vamos camino al cierre de la primera mitad con la pelota Yaric. Podiroga. Era Stojakovic jugando con Koturovic. Este es Gurovic. Yaric otra vez. Stojakovic se usa hacia atrás. El lanzamiento la hizo dos veces. Bárbaro. El jugador yugo eslavo. El hombre de Sacramento. Kings. 11 puntos para Stojakovic. 11.36. ¿Qué te parece? Casi un 33% de los puntos de su equipo. Parcial de 7 a 1 para Suboslavio. Ahí está Sánchez. Intenta penetrar. El tiro muy forzado. Lo tapa Yaric. Se quedó sin ofensiva clara el equipo en esa acción. Manejando la pelota. Marco Yaric. El exjugador de la Kinder Boloña. Dos minutos 30. Cuenta críticos para el equipo argentino. Balón para Divac. Lo defiende Escola. No lo deja recibir Volkowic. Al hombre de Yugoslavia. Vamos a ver qué es lo que está cobrando el árbitro. El griego Pizzilkas. Fuerza la acción. Fuerza la acción Divac. Se mete el codo hasta la garganta. Terminan cobrándole falta al jugador argentino. ¿Ves? Ahí el codo esta vez es Stojakovic. Siempre el codito para abrirse paso. Pero bueno. Es la manera que el jugador atacante defiende el balón también. Y hay un límite de lo permitido. Esta vez no le cobramos full de ataque. 2.19 para el final del primer tiempo. Gana Yugoslavia. 36 a 33. Nosotros vamos a una pausa. Y después regresamos con más. Desde Indianápolis. Yugoslavia, Argentina. Nos quedamos sin retorno. No hay ambiente. Sí. 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 No hay ambiente. No hay ambiente. Gana por tres Yugoslavia. El reingreso de Hugo Fononcini recibió el entrenador argentino Rubén Mañano durante este tiempo muerto. El entrenador Pesic hablando con los jugadores yugoslavos. Cuatro títulos tiene Yugoslavia. Cada vez que salió campeón, nunca le tocó en todas esas oportunidades enfrentar a Estados Unidos en la final. En dos campeonatos, en los dos primeros que ganó, era por el sistema de todos contra todos. Y en los dos últimos, incluyendo el de Grecia, 98, fue contra Rusia. Y en el 90, aquí en Argentina, frente a la Unión Soviética, en la que fue la última participación de Unión Soviética en campeonatos mundiales bajo esa denominación. Y la anteúltima de Yugoslavia unida con Croacia, ¿no? Porque después jugaron un europeo. Fueron campeones al año siguiente en el europeo de Italia, en Roma. La final salió campeón Yugoslavia, pero con un hecho histórico, que fue que el gobierno de ese momento de Eslovenia, país que estaba por lograr su independencia, le ordenó a uno de sus jugadores, el único esloveno de ese plantel, Yuri Swoc, que no se presentara a jugar la final de ese campeonato europeo. Con lo que Swoc, que es uno de los deportistas ya más conocidos del país, pasó a ser un verdadero ídolo nacional después de esa decisión. ¿Vuelve Montecchi a la cancha con cuatro faltas? Me llama la atención, o tal vez haya equivocado la gráfica de esta transmisión internacional. Y también hubo Esconocini. No, no, las cuatro faltas de Montecchi las tiene, seguro. Tres faltas más la falta técnica. Claro, cuatro. Ahí está la producción de Divac en este torneo, va con el segundo intento, falla. Erró todo lo que tiró, lo único que no había rastralado eran libros, porque no había tirado. Pero no pudo aprovechar ese balón el equipo argentino. Gana por tres Yugoslavia manejando Stojakovic. Este es Marco Iaric, balón interno para Divac. Lo tiene Skola, el tiro forzado, va. Varios que buscan ese rebote, lo asegura Esconocini. Corre el equipo argentino, Montecchi. Abre para Volkowicz que va de tres. Fuera, gana Luis Skola, la falta sobre él. No le gustó nada a Skola, la falta dura de Koturovic. Tendrá que ir con dos lanzamientos a la línea. Falló Volkowicz, pero ganó Skola. Y le bajó durita la mano Koturovic. Está en cancha el tucumano. Lucas Victoriano falla el primero desde la línea. Luis Skola va a ir con el segundo intento. Dos de tres en Libro, soy Skola. Ahora sí, anota uno más para el equipo argentino. Pierde por un doble. Nos acercamos al cierre de la primera mitad del partido. En el campeonato mundial de India, Nápoles. Yugoslavia frente a Argentina, mete presión. Andrés Nozioni frente a Bodiroga. Corta a Koturovic. Se va a jugar en el uno contra uno. Bodiroga en eso. Es el mejor de Europa. El lanzamiento del yugoslavo. Anota, anota. Una facilidad para jugar en el uno contra uno notable. Argentina suma nada más que de libres. Hace tres minutos treinta que no mete un gol de campo. Volkowicz sale del bloqueo Montecchia. Ahora el que se presenta al balón es Paladino. Skola que busca acercarse a la pintura. Lo cierran, tiene que abrir el balón. A ver qué es lo que está cobrando los árbitros. Hay uno que dice, que toma la autoridad ahí. A ver, vamos a ver después de esta repetición. Qué es lo que está marcando el árbitro. Más allá de cualquier situación, Skola lo tiene abierto acá a Victoriano para darle el balón. Que pega en Koturovic. En Koturovic. En la pelota. Pero de todas maneras lo tenía abierto a Victoriano para darle el balón. Quedan dos segundos para el tiro. Dos segundos, dos segundos. Dos segundos para el lanzamiento del equipo argentino. Vamos a ver quién es el que toma ese intento. Paladino. Montecchia. No, o Esconocchini. Vamos a ver quién toma ese intento. Seguramente lo va a hacer un jugador no de los altos. Ahí está Paladino, el tiro forzado. ¡Anota! ¡Anota! Y saca, buen partido de una acción muy complicada. El equipo argentino se pone solamente a un punto en el marcador. ¿Lo dieron triple? Yo no lo puedo creer. No, no fue triple seguro. Bueno, pero marcan triple. No, ahí está. Ahí lo acomodan. Ah, bueno. Claro, claro. Si eso era triple. Balón. A ver si puede recuperar Argentina. El lanzamiento. Anota ahora otra vez Bodiroga. No era Stojakovic. Manejando la pelota victoriano. Esconocchini. Se frena. Volkowicz que va de tres. ¡Sí, triple! ¡Triple! Para Argentina. Rubén Volkowicz. Le va a quedar el cierre al equipo argentino. Le va a quedar el cierre al equipo de mañana. Vamos a ver si hace una buena defensa para tener la última chance en esta parte inicial del partido. Con la pelota Bodiroga lo defiende Rubén Volkowicz. Aclarado. Quiere espacio para jugar uno contra uno. Ahí va. Ataca el canasto. Va arriba. La descarga. Ahí falta. Falta de victoriano sobre Bodiroga. Tendrá que ir a la línea. El jugador yugoslavo. El bombazo de Volkowicz en un momento clave para dejar solamente un punto abajo en el marcador. Ahí está la excelente penetración. La falta es de Luis Escola. Se tira un poquito la pileta también, ¿eh? Bodiroga. Y después se le cayó Volkowicz encima, ¿no? Ahí está también problemas de faltas para Luis Escola. Una lástima. Estaba haciendo un buen partido hoy. Argentina tiene un promedio de 31 faltas por partido. Ya con Montequia, con cuatro faltas. También ahora Luis Escola empieza a tener problemas, Rubén, mañana con los recambios. Ocho puntos hasta aquí para Escola. Dos rebotes, uno de ellos en ataque y cuatro faltas, claro. Falla el primer lanzamiento. Bodiroga va a ir con el segundo intento. Bueno, quedan siete segundos, seis décimas para jugar de este segundo cuarto, de esta primera mitad. Vamos a ver si Bodiroga anota. Va a la línea entonces el jugador yugoslavo. Anota uno más para Yugoslavia. Va a presionar sobre la salida el equipo de Pesic. Vamos a ver cómo resuelve Argentina. Siete segundos, seis décimas. La posibilidad de igualar para el equipo argentino. El balón para Escola sale con dribbling. Va a ir contra el canasto. La penetración va con Tablero. Se queda corto. No puede ya. Y se terminó la primera mitad de este partido. La victoria parcial para Yugoslavia por un doble. El equipo argentino en dos oportunidades estuvo abajo en el marcador. Sin embargo, se recuperó. Se mantiene en juego. Ventaja de un doble apenas para Yugoslavia. 41 a 39. Nosotros vamos a una pausa y después continuamos con la final del Campeonato Mundial de Basketball desde Indianapolis a través de ESPN+. Argentina sin jugar bien, con pasajes solamente de buen básquetbol, pero fundamentalmente con un buen trabajo defensivo. Se está manteniendo ahí. Solamente un doble abajo del actual campeón Yugoslavia. 41 a 39 en la final del Campeonato Mundial de Indianapolis. Pero tengamos en cuenta que en el equipo argentino, Marcelo sigue sin ingresar al campo. Emanuel Ginóbili, una falta muy importante. Pero cuidado que el oponente es muy bravo. O sea que estás midiendo contra Yugoslavia. Yo creo que Argentina hizo el partido hasta ahora que podía ser y que de mantenerse así le va a llevar la presión al equipo yugoslavo hasta los últimos minutos. Y me parece que es lo que más le conviene. Y salvo aquel momento cuando defendió Zona sobre el final del primer cuarto y tuvo un parcial negativo de 8 a 1. Las cosas están ahí. Lo que también veo que están bastante comprometidos con faltas. Escola, Montequia y tal vez en el segundo tiempo se pueda sentir. Pero me parece que Argentina hizo el partido que tenía que hacer. Sin permitir que se escape Yugoslavia en el marcador. Muy bien. A ver, a los invitados, Sergio Hernández, Carlos Romano, ¿quedaron conformes con lo de Argentina en esta primera mitad? Sí, yo creo que, comparto con Marcelo, creo que Argentina está ahí. Me parece que el propósito de Magnano es estar, diría un amigo nuestro, detrás del arbusto, esperando el momento para dar el zarpazo. No se quieren soltar tanto teniendo en cuenta la ausencia de Ginovili, que es un jugador picante que le da esas cosas de salirse un poco del libreto. Argentina hoy no lo tiene. Entonces está respetando un libreto que lo está manteniendo cerca. De todas maneras, creo que Argentina en algún momento va a tener que recurrir a su audacia, a su ataque rápido y matar o morir con lo que Argentina llegó hasta la final. ¿Opiñón, Carlos? Siguiendo la línea que sostenemos el juego ahí, recordemos que tenemos a Hugo, que lleva muchos minutos en el banco, que en el segundo tiempo lo vamos a necesitar. Un poco más de gol de afuera y creo que en este primer tiempo me gustó muchísimo el respeto que mostró Yugoslavia sobre nosotros. En otros partidos durante este Mundial tuvo Lagunas que ni se preocupó porque su capacidad de juego sabe que lo ganaban. En estos 20 minutos evidentemente no dejaron un respiro, defendieron de otra manera y están muy metidos en los juegos. Eso muestra un respeto por la calidad de nuestros juegos. Está claro que la actitud defensiva de Yugoslavia lejos está de lo mostrado ayer frente al equipo de Nueva Zelanda. Muy bien, nosotros paramos aquí, vamos a una pausa y después cuando volvamos le mostramos lo mejor que dejó este primer tiempo en el que Yugoslavia le está ganando a Argentina, 41 a 39. Una diferencia pequeñita, totalmente recuperable en la final del Campeonato Mundial de Indianapolis que ustedes disfrutan en ESPN+. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!